Muy buenas chicos y bueno vamos con dos noticias de hoy en el mundo del fútbol Dos noticias que no tienen relación ni con Barça ni con Madrid De momento en cierta manera, aunque podría tener relación Y vamos a hablar sobre Haaland Porque se confirma su cláusula y además de Luis Suárez Que podría abandonar el Atlético de Madrid Así que venga, vamos a ello Bien, pues vamos con este vídeo, va a ser cortito O voy a intentarlo Primero, el diario Bill, que sabemos que es de los más importantes en Alemania Confirman la cláusula de 75 millones de euros por Haaland en verano de 2022 Una cláusula que había muchísimos rumores Que no sabían si se iba a hacer, si no, si existía, si no Siempre había habido muchísimos rumores Nunca estuvo en nada confirmado Ahora desde luego dicen que está confirmado Que está bastante confirmado desde el diario Bill Y además también lo ha dicho Fabrizio Romano Fabrizio Romano, sabemos cuando da una información De momento ha acertado en prácticamente todo Tiene como un 99% de que suele acertar Y habla y confirma que hay una cláusula en efecto por Haaland 75 millones de euros Que es una cláusula que sinceramente es bastante baja Para lo que es el jugador Hablamos de mucho dinero, por supuesto Pero según se está pagando Y los precios de mercado de muchos jugadores Que Haaland, que es una estrella mundial ya Tenga una cláusula de 75 millones de euros Es muy baja Y lógicamente el Borussia Dortmund con esto va a perder dinero Por eso había rumores de que Haaland podría salir en enero Porque lógicamente al Borussia Dortmund Se sabe que Haaland no va a continuar, le interesa Si pueden sacar 100 millones de él O 120 millones o más por Haaland ahora en enero En vez de esperar y perder tanto dinero Porque 75 millones al final van a perder dinero Lógicamente les interesa Y además dicen Que ahora mismo habría Cuatro equipos dispuestos a pagarla Sería el Real Madrid Que estaría muy dispuesto El Manchester City Que están diciendo que con la marcha de Ferran Torres El dinero que el Barça va a dejar Les ayudará un poco más todavía Para hacerse con los servicios de Haaland Manchester United Y dicen que por supuesto el Barcelona Que el Barça tiene dinero como para pagar Los 75 millones de euros Se espera que vayan a tener más en verano Y por supuesto Todo dependerá como siempre digo De las ventas, etcétera Pero de aquí al verano 75 millones de euros El gran problema del Barça va a seguir siendo El límite salarial Pero creen que pueden hacerlo ¿Qué pasa? Que no son 75 millones Ya sabemos que está el tema de las comisiones Al padre y a Milo Rayo La más el salario del futbolista Cuando tantos grandes equipos quieren a Haaland Va a haber un sueldo enorme Va a haber un salario gigante Pero gigante Entonces va a ser muy complicado Que equipos como el Barça puedan competir en ese sentido A no ser que Haaland diga No, a mí el dinero me da más igual Quiero ganar una gran cantidad Pero lo que más me importa es el equipo Y el que más me gusta es este Si no, sinceramente, como siempre digo Ojalá el Barça sea capaz Pero yo lo veo complicadísimo Es una pena Y lógicamente el Madrid está interesantísimo Y Manchester y City Un poco más de lo mismo Pero creo que es un notición O sea, son muchos medios Los que confirman Los 75 millones de cláusula Por Haaland Dicen que el marca También lo confirma Y bueno, parece que desde el Borussia Que son los que tienen que decirlo No lo han hecho El Borussia Dortmund No ha confirmado nada Pero también entiendo que El Borussia no diga nada Porque no interesa que esto se sepa El Borussia le interesa que no se sepa Y que los clubes ahora intenten empujar por él Y si pagan 120 millones Mejor para ellos, ¿no? En fin Si esto está confirmado Yo creo que los clubes va a ser complicado Que apuesten por él en enero Aunque equipos como el City Sabiendo del poder que tienen El poder económico Saben que ellos son los que pueden ahora Pujar por él Y saben que si luego La cláusula es de 75 millones de euros El City ya no parte con ninguna ventaja Porque al final es una cláusula Que muchos equipos van a poder pagar Que van a poder pagar Y va a ser mucho más fácil convencer a Haaland Si tú ahora en enero Ofreces 140 millones de euros Como el City podría hacer Lógicamente Lo tienen mucho más cerca Así que hay que esperar a ver qué pasa Pero me parece que es un notición El Bayern de Múnich Ha dicho que no le interesa Haaland Que tienen al mejor delantero del mundo Que es Robert Lewandowski Por lo cual el Bayern Se quita de la puja por Haaland Pero me parece un notición Me parece un notición Y ya os digo Si es oficial Que su cláusula es de 75 millones A mí me parece Que es una ganga Si Minorrañola El padre El salario Lo que queráis Pero esto lo tienen todos los jugadores Todos los jugadores tienen sus comisiones Etcétera Pero 75 millones por Haaland A mí me parece que Muchos más equipos De los que están diciendo aquí Se van a interesar en él Y con razón Ahora la gran pregunta es ¿Qué pasará con Haaland? ¿Crees que se va a ir en enero? ¿Crees que sí? ¿Que no? ¿Crees que se va a ir A uno de esos cuatro equipos? ¿O creéis que equipos Como el Paris Saint Germain Chelsea Que apenas están sonando Podrían estar ahí? A mí me parece que el PSG Sabiendo que Mbappé se va a ir No vayan a por Haaland A mí me extrañaría muchísimo En fin Vamos a ver qué pasa Pero se confirma La cláusula de Haaland Y luego vamos con Luis Suárez Porque podría abandonar El Atlético de Madrid El Corinthians De Brasil Y el Inter de Miami Sueñan con el fichaje De Luis Suárez Termina contrato A final de temporada Con el Atlético de Madrid Termina contrato Luis Suárez Y lógicamente Ya hay equipos interesados en él Además parece que no está Rindido como antes Parece que no está A su nivel Es verdad La primera temporada Con el Atlético Ha rendido a un nivel Impresionante Había rendido a un nivel Increíble Pero ahora mismo Ya no está Al nivel que se esperaba De él Luis Suárez Este año Le está costando Muchísimo Le está costando mucho Empezar a marcar goles Y a rendir Y de hecho Ha tenido una discrepancia Con Simeone Porque fue sustituido Hace muy poco Y salió diciendo de todo Luis Suárez Que no aceptó El cambio Y parece que hay una pequeña Disputa Ahora mismo Con Simeone Y esto puede que Lógicamente No vaya a renovar Con el Atlético de Madrid Luis Suárez Lo que me extraña Sinceramente Que no suene Para grandes equipos Europeos Al final Es un jugador Que es muy bueno Yo creo que nadie puede Dudar de Luis Suárez Tiene 34 años Es cierto Va a hacer los 35 ahora Pero Es un jugador Que todavía yo creo Que se le caen Los goles Que va para cualquier equipo Europeo Que con un rol Mucho más secundario Con un rol Donde juegue Muchos menos partidos Yo creo que Luis Suárez todavía Puede marcar Muchos goles Como ha demostrado siempre Como ha demostrado siempre Y yo soy seguro Que todavía va a terminar El año con muy buenas cifras Porque al final Recuperará su mejor nivel Y Luis Suárez Va a marcar muchos goles O sea El pistolero Es el pistolero Ya cayó muchas bocas Cuando fue al Atlético de Madrid Una cosa es que yo Como culé Viendo el entorno Viendo el ambiente En el Barcelona Si que pensaba Que lo mejor Era que se fuese Si no aceptaba Un rol secundario Si no siempre dije Que yo me hubiese quedado A Luis Suárez En el Barça Con un rol secundario Es decir Un rol secundario No significa que sea suplente ¿Vale? Un rol secundario Lo que significa Es que no tenga que ser titular Siempre Por decreto Todos los partidos Los 90 minutos A esto me refería ¿Algún partido podría jugar Como titular? Por supuesto que sí Pero que sí Por ejemplo El entrador dice En este partido Vas a ser suplente Que lo acepte Y hasta entonces En ese momento La sensación que daba Es que había jugadores En el Barcelona Que no aceptaban Ese rol Pero creo que nadie puede dudar De que Luis Suárez Es un jugadorazo Y en su día Lo dije Dije Va a marcar más de 20 goles En el Atlético de Madrid Y se cumplió Y se cumplió Yo sabía que iba a rendir Porque es que es muy bueno Este año Repito Ya se va notando Que físicamente Ya no está como antes Pero es normal Que haya Equipos interesados en él Porque es que Termina contrato Y recalco Se habla muy poco de él Pero en enero Si no ha renovado Con el Atlético de Madrid Podría firmar Por cualquier club del mundo En enero Así que calma Vamos a ver qué pasa Pero no descartéis Que Luis Suárez Aparte de estos equipos Que está sonando Vaya para un gran equipo europeo Yo creo que todavía Tiene mucho que decir A coste cero Yo creo que muchos equipos Están interesados Equipos como la Juventus Que en su día Lo quiso El Paris Saint Germain ¿Por qué no? Para juntarlo allí Otra vez Con Neymar Con Messi Con un rol un poco más secundario Icardi Que parece que se va a ir Yo no descartaría nada Están hablando Que se va a ir Para una liga un poco menor Yo no descarto Que Luis Suárez Continúe en Europa Y creo que todavía Para un par de años Podría hacerlo Siempre y cuando se cuide Siempre y cuando físicamente Este bien Este como un toro Pero bueno Estas son las dos noticias Que quería dar hoy Creo que interesante Es el contraste Del nuevo delantero estrella El que fue Luis Suárez Y vamos a ver Qué pasa con ellos Ahora os pregunto A vosotros como siempre Qué pasará con el tema de Haaland ¿Os creéis de verdad Que hay una cláusula liberatoria De 75 millones de euros? Yo cuando lo dice Marca Lo dice Fabrizio Romano Yo creo que algo de cierto hay Y creo que de verdad Hay una cláusula liberatoria De Haaland En su día Mino Rayola Que es muy listo Lo firmó Sabía el delantero que era Sabía el delantero que tenía Sabía que en un par de años Iba a costar esa cantidad Y sabía que se quería Liberarlo Lo mejor era esto Una cláusula Así que parece que el Borussia Aunque no lo diga Públicamente Saber que tiene Esa cláusula Y el tema de Luis Suárez ¿Qué pasará? ¿Creéis que se va a ir? ¿Crees que sí? ¿Que no? ¿Crees que renovará? También puede ser Ojo Puede ser que diga Venga Un año más aquí Podría ser En fin Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!